muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas y hermanas nano coin de sus cuatro canales pero por oficia genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado tenemos una plataforma nueva de trading tiene una comunidad fuerte en un fondo de inversión fuerte y vienen haciendo las cosas bien desde hace más de un año de la plataforma en la cual les voy a hablar es reino trader reino trade es una escuela de negocio que te ofrece las herramientas prácticas y eficaces para que logres el estilo de vida que tú quieres convierte a la empresa de servicio educativo más exitosa con millones de usuarios que generen ingresos gracias al conocimiento que les brinda cambiar la vida de sus clientes de forma progresiva y llevarles el estilo de el estilo de vida de reino ok no voy a leer esto que le da humana excelencia constancia seguimiento pueden darle pause al vídeo y lo leen ustedes la escuela de negocio es líder en trading digital reino trader te ofrece todo para aprender trading digital unirte a una comunidad que te apoya ser emprendedor ambicioso y exitoso y guiarte hacia el éxito integral tenemos la reino academy que te enseña forex e índices sintéticos aprende todo lo fundamental para ser un trader profesional acompañamiento de nuestros educadores foro de preguntas y respuestas academia de índices sintéticos y forex 5 trading fundamentos del trading clases pre grabadas y operativas en vivo todo eso lo vamos a tener aquí en esta plataforma si tú no sabes hacer nada porque yo no sé hacer trading yo no hago trading pero el trading del patacón el que me conoce sabe de lo que estoy hablando no sé hacer nada bueno aquí en esta academia te van a enseñar a hacer todo paso a paso ok rino señales te ofrece la mejor señal de trading elaborada por tres de profesionales con años de experiencia te envía alertas de whatsapp para que puedas recibir las señales desde cualquier lugar del mundo y aprovechar las oportunidades del mercado te proporciona señales premiums analizadas por sus expertos para que puedan operar en forex e índices sintéticos con con confianza y seguridad follow me gana en automático con nuestros traders en tres pasos elige el sistema flow me que se adapta a tu plan de trading crea tu cuenta en el broker patrocinador del sistema usando el único enlazo autorizado funde a tu cuenta desde mil dólares ok para hacer trading automático tiene que responder a la cuenta de mil dólares y pagar un paquete anual para que te funcione ya eso lo vamos a ver más adelante con lo mío y listo disfruta de nuestra operativa en automático aquí tenemos derivados derives perdón o lo mío sintético si utilizas el plan de de seguir lo de copiar las señales sintéticas en automático no va a ser nada todo va a ser automático un estimado mensual de ganancias de un 8 un 12 por ciento máximo de pérdida un 30 por ciento o sea cuando ellos llegan donde donde cuando ellos llegan a un 30 por ciento pérdida la operativa se para hasta que vuelva otra vez el mercado estabilizarse y vuelve a seguir haciendo operación así que la cuenta nunca se quema estimado histórico 12 meses por lo mío en forex puedes ganar de un 5 con 8 por ciento mensual lo mismo 12 meses y follow me en el grupo de de o de de ojo estimado mensual del 8 al 15 por ciento 30 por ciento de pérdida 12 meses el historial de ganancias ganancias automáticas con nuestro sistema especializados efe globe conseguirás más juntos más que un sitio web de trading es una red de personas reales que se apoya y se animan entre sí formarás parte de una familia de comerciantes internacionales que convencen o conversan sobre estrategias comparte información y celebra eventos y líneas y en líneas locales te ofrece la oportunidad de aprender crecer y divertirte con otros traders que comparte tu pasión por el trading el grupo de de o del 2014 más de 20 mil productos financieros desde o prime tenemos aquí lo que es el dedo prime no quiero enfocarme en tanto en eso porque nos vamos a tardar mucho se va a hacer muy largo el vídeo y no quiero le prender pausa el vídeo y ustedes mismos pueden leer interpretar lo que dice ahí al que es lo que te está explicando qué significa cada apartado de la plataforma tenemos las membresías la membresía flow me que la que vimos ahorita de seguir en hacer la copia verdad el modo experto vale 200 dólares y te dura seis meses seis meses tú vas a estar copiando las señales obviamente tú tienes que depositar de tu bolsillo aparte de esos 200 dólares para generar ingresos de arriba con todo el porcentaje que van a generar dependiendo qué tipo de follow me van a elegir ustedes por lo mismo forex vale 150 dólares seis meses y 200 dólares un año aparte tienes que fundir la cuenta y follow me norma 200 dólares seis meses y 320 dólares un año ok academia de sintético el básico te vale 80 dólares por 40 días aquí si vas a estar tú en un grupo de telegram un grupo de whatsapp y te van a estar dando las señales hasta la primera señal son las señales todo el día están dando señales ok te dicen todo te explican cómo hacerla cómo invertir todo te lo vamos a aplicar en ese grupo así que no vas a estar perdido ahí pero dura 40 bien 40 días te sacan y tienes que volver a pagar obviamente lo que tú vas a ganar con estas señales te va a dar para seguir pagando 40 días más y tener ganancias en tu bolsillo ok tenemos el club que vale 150 dólares durante 80 días y el modo experto que vale 280 dólares y dura 160 días y el modo full 500 dólares y vale y dura un año teniendo señales todos los días ok y la academia de forex el básico 60 dólares 40 y 80 dólares 80 días 200 dólares 160 días 450 dólares un año recuerden que esto es el plan para estar dentro del grupo para obtener las señales para que tengan los tutoriales para que tengan los cursos para que tener mentoría para que aprendas a hacer forex ok ya cuando tú tengas tu cuenta de forex tú tienes que depositar dinero de tu bolsillo para poder operar esto tú no vas a operar con estos 80 dólares esto para pagar el plan que se aclare eso porque yo también tuve esa duda sistema de referencia tenemos venta directa bono de follow me bono unilevel y bono de rangos ok venta directa tenemos un 25% logro de 10 ventas del paquete academy forex full por lo menos si tú vendes 10 paquetes de academy forex full que valen 450 dólares por 10 personas son igual a 4500 dólares mi ganancia para mí o para cualquiera de ustedes que logre vender esos 10 paquetes va a ser de 1.125 dólares el bono unilevel aplica sólo para la venta de paquetes rino academy ok tiene hasta 7 niveles de ganancia sin candados en cualquier paquete tenemos hasta un 45 por ciento de ganancias ok este es una locura ya podemos ganar con el que yo invité 7 personas que inviten a otra persona 7 personas que invitan a otra persona es una locura aquí un poquito más explicado si una persona vende 5 paquetes de 280 dólares una comisión de 25 por ciento voy a ganar 350 dólares de una vez directo si se venden 25 paquetes de 285 por ciento del nivel 2 ya no el químite directo sino el segundo voy a ganar 350 dólares y así sucesivamente hasta poder ganar 656 mil dólares ok es una locura no es bueno yo creo que es un poquito imposible pero bueno puede ser que alguien lo logre a mí yo que soy influencia soy youtube meter 78 mil personas en una red de siete niveles todavía pero ganarse 656 mil dólares sería algo bueno bueno de follow me residual ganando un 10 por ciento de las utilidades de tus clientes de primer nivel si tengo 10 clientes de 5 mil dólares cada uno yo voy a estar ganando 50 mil por total de la cartera 50 mil dólares porque son de clientes de 5 mil ganancias promedio de un 12 por ciento ganancia total 6 mil dólares es el mono residual ok tu ganancia de 607 mes a mes claro porque tiene que estar reactivando la cuenta reactivando la cuenta reactivando la cuenta y ahí me va cayendo a mí el bono el bono el bono el bono y voy ganando mensual en rino no nos ha perdón en rino nos alegra por tu crecimiento nos alegramos por tu crecimiento pregunta por nuestros bonos de rango término y condiciones aquí te dice todo los pagos las comisiones se dan cada día a los pagos serán cada día lunes solamente los lunes podemos hacer retiros o que la solicitud de retiro comisiones serán todos los días lunes periodo de pagos en los máximos 48 horas el bueno de venta directa se pagará una única vez posteriormente en recompensa será el 20 por ciento el 10 por ciento de bueno de rango será pago por el rango cumplido las comisiones serán pagadas en v7 trs 20 el fin de retiro será el 5 por ciento esto puede cambiar sin previo aviso por congestión de red toda comunicación fuera de este pdf podrá incurrir en faltas graves a la empresa y cancelación de código los sistemas de flow me basan sus resultados en el pasado rino no se hace responsable de cualquier eventual pérdida total o parcial del capital o parcial del capital porque aquí dice los sistemas follow me basen follow me basan sus resultados en el pasado reino o sea en lo que han hecho anteriormente es lo que quiere entender no se hace responsable de cualquier eventual pérdida total o parcial del capital para que si tú inviertes en el modo en el modo follow me que es copiar en automático todo lo va a hacer nada envíame cobre mensual envíame 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 si sucede algo con la plataforma con el broker se explotó el servidor donde donde está rino se murieron todos los dueños del reino bueno queda uno solo y ellos no se hacen responsable por el capital total o parcial que se pierda yo les soy muy claro yo he hablado con el seo tuve como una hora hablando con el seo desde colombia ya lo van a ver también le estoy haciendo claro este yo voy a trabajar con ellos de la mano voy a estar haciendo zoom voy a estar haciendo en vivo vamos a tratar de hacer crecer la comunidad obviamente yo voy a tener mis ganancias por trabajar con ellos y por los paquetes de referencia eso no es secreto para nadie a mí me gusta hacer claro no me gusta decir mentiras pero aquí te está diciendo bien claro si pasa algo y se pierde el dinero ellos no se hacen responsables también te dice asegúrese de invertir dinero que esté dispuesto a perder invertir en productos digitales conlleva un riesgo asegúrese de saberlo ok yo siempre lo he dicho todo es por si hasta los exchange todo hasta los 6 para mí nada real hasta la vida misma un ponce ningún asociado o empleado del reino trader está autorizado bajo ningún concepto de captar recibir o administrar capitales de tercero o sea que no les dé dinero a ninguna persona solamente meterlo en la plataforma ok el sistema de prom y sólo se opera en cuentas creadas bajo los líneos autorizados de la compañía asegúrese de tener el correcto ok yo creo que bajo de mil menos referidos tú puedes usar el sistema de follow me no vas a tener ningún problema de reino trader es una empresa de servicios digitales no capital no capta capital ni asegura rendimientos fijos el pago impuntual de las paquetes de la compañía podrá causar la eliminación total o parcial de la cuenta sin previo aviso ya si pasan los 40 días de un paquete y no lo pagas no lo renovas renuevas perdón puedes perder la cuenta ok indiferentemente de lo que tengas dentro de ella entonces aquí creo que también explicado todo sobre lo que es reino 3 ellos tuvieron un evento verdad del más cherte en united donde te llevaban a ver un juego la oportunidad de tu vida sólo para los primeros 50 conectarse al sistema de oro con una cuenta mínima de mil dólares participa para ganarte una de las cuatro entradas para ver en vivo el machete united regístrate ahora y participa la cuenta regresiva ha comenzado 31 de agosto corrino y dow prime las primeras 15 personas en conectarse a la oferta a la operativa de oro con mínimo 3 mil dólares participa en el sorteo para ganar uno de los dos palcos vip para ver en vivo el machete united asegura tu lugar para el partido del año registro de oro y participa por la posibilidad de ganarte cuatro entradas generales para el machete united o uno de los dos palcos vip este evento lo están haciendo o lo hicieron nos pregunten verdad aquí dice aplica para los partidos noviembre de 2023 ok empezó el 31 de agosto y va a aplicar para los partidos noviembre del 2000 23 así que para que vean la clase de eventos que están haciendo ellos no pierde dinero porque igualito el dinero que tú estás invirtiendo te va a generar ganancias también ok aquí tenemos el canal de señales verdad donde te dice análisis de oro 5 de septiembre martel la fx me imagino que esta es la persona que lo sube trae de fondeados 2023 le puedes escribir a él si tienes algún problema verdad aquí tenemos mentoría millonaria él es uno de los cios de la plataforma con él fue que hable yo y están dando zoom casi todos los días de lo que tenía recordado que estaba haciendo creo que lo tiran por por instagram también o por whatsapp el grupo de whatsapp como vimos en el pdf en un grupo de whatsapp donde te dan las señales también así que la plataforma en verdad está buena aquí te sale todo el resultado fue 21 en julio win yo en verdad no entiendo mucho de por así que no te puedo explicar muy bien pero si tú te vas a la plataforma que dudas del link abajo en la descripción y tú te vas donde dice aquí vídeos tutoriales reino te explica cómo registrarte en el reino trader cómo comprar membresía en el reino trader cómo ver las señales en el reino trader cómo referir en el reino trader y tutoriales de binance aquí vas a tener todos los tutoriales ok todo bien explicado se ha producido más tarde bueno de todas formas yo te voy a dejar abajo en la descripción todos los tutoriales porque yo los tengo a mí me los pasaron los links de youtube porque veo que esto no están abriendo no sé por qué me imagino que es un error de conexión de la página con el enlace youtube así no no tengo que explicar porque si me pongo a explicar esto 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 nos vamos a tardar mucho más como por aquí modos curva que sea mejor vamos a tener una membresía o sea no vamos a tardar un poquito más y no quiere hacer tan largo este vídeo la plataforma está buena si está buena voy a invertir en ella cuando aprenda a hacer trading cuando esté seguro de cómo hacer trading de cómo hacer las señales yo voy a invertir en ella ok por ahora no porque en verdad ni siquiera tiempo tengo pero cómo van a dar las señales al whatsapp la va a enviar por whatsapp como que uno está más tranquilo porque uno deje el teléfono me llega una señal para que la ponen tiene cinco minutos para hacerla la haces y ya y te quedas quieto tenemos su vista gran también me falta mostrarse no tenemos todo lo que han sacado tarjeta venía un hoy creo que venía un vídeo un zoom con ella con la mentora global no sé por qué no lo veo aquí en telegram pero venía un zoom y aquí tampoco han actualizado así que tienen que estar pendiente aquí el link link 3 con las prestores de la línea crea del julín no tiene nada pienso que tenía información de él este que más les puedo decir le voy a dejar el telegram de él le voy a dejar el grupo de telegram le voy a dejar los vídeos de youtube le voy a dejar mi link de referido y cualquier duda pueden escribirme a mí o le pueden escribir a él directamente que le puede aclarar todas las dudas ok no voy a hacer operativas aquí en vivo no es todavía trabajo confort este es un vídeo de introducción de mostrarles de qué se trata la plataforma que yo vienen trabajando ya hace más de un año que vienen funcionando bien vienen pagando eso es lo único que les vengo a mostrar aquí pero demostrarles ya será un próximo vídeo cómo funciona todo cómo se trabaja cómo se hace todo así que sin más nada que decirles se despide son mis hermanos nano coin de sus cuatro canales que ponen oficiales en ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado nos vemos un próximo vídeo adiós y con bye bye para completar cerrar yo personalmente este tipo de plataforma que genera ingresos tan poco tan bajo tienen a durar unos cuantos años es mi opinión personal no me crean puede ser que mañana se vayan en el mismo pdf lo dice que si se van con el dinero no puedes hacer nada no puede culpar a nadie no puede meter preso a nadie nada porque ya tu forma de un con firmate un contrato al depositar dinero en su plataforma verdad tú estás firmando ese contrato de que no puedes hacer nada si ellos te dicen hermano el dinero se perdió así que puede durar varios años como puede durar varios días pero por el porcentaje que pagan puede ser que dure bastante bye bye